bien hallado lechonazos, estamos en Crusader Kings 2 y vamos a empezar con esta segunda parte del tutorial donde empezaremos ya la partida propiamente dicha, bueno antes quería explicaros que bueno si es que son tantas cosas que se me van pasando, aquí en la pestaña del personaje aparte de los parámetros básicos que veis estos numeritos de aquí que yo os explique hay unas habilidades que modifican estos parámetros que son como la propia personalidad del personaje entonces por ejemplo en el caso de nuestro rey Sven II veis aquí que pone tocado por Midas y una pequeña explicación es como si Midas hubiera tocado realmente este personaje parece que nunca le faltará el dinero y sube dos puntos en marcial resta uno en diplomacia suben nueve en administración y dos en aprendizaje además que le dan un 15% en fertilidad un aumento de fertilidad pues eso esto estas características modifican hay un montón hay un montón y modifican el carácter la personalidad del propio personaje incluso según va avanzando la partida van adquiriendo nuevas habilidades o perdiéndolas y se van modificando esos parámetros está esto de aquí también afecta a las relaciones con otras personas porque por ejemplo este es lujurioso por eso tiene 15 hijos estaba activa y vamos un salvaje y bueno como veis eso reduce la piedad mensual en un 0 25 al mes pero aumenta la fertilidad en un 20% esto afecta las relaciones con otros señores que tengan por ejemplo el rasgo de castos entonces al ser castos digamos dicen uy este tío es un viva la virgen un ligerito de cascos a este no le pienso hacer caso y ya por eso simplemente perdemos opinión con esos señores por eso según vayamos avanzando en el juego a la hora de educar un hijo es importante que el heredero que será el futuro personaje que de manejemos lo educemos nosotros mismos porque normalmente cuando se puede educar un hijo se le asigna un tutor si le asignamos un tutor cualquiera pues adquirirá las habilidades más o menos aproximadas que tiene ese tutor eso nos puede venir bien para distintos hijos y tal a la hora de que queramos formar un buen consejo pero con nuestro heredero nos interesa que tenga unas buenas estadísticas entonces es bueno que lo enseñemos nosotros porque nos saldrán distintas opciones distintos mensajes y podremos elegir nosotros qué tipo de habilidades va adquiriendo eso ya lo iréis viendo a lo largo del vídeo y esto también es importante a la hora de encontrar mujer si no nos interesa que sea un puto un poco que no sea lo curioso básicamente así que bueno como vamos a empezar ya con la partida vamos a buscarle primero yo creo que al rey no le vamos a casar porque ya tiene muchos hijos y si no va a ser mucho lío más que nada va a ser un tutorial mejor olvidarnos de estos problemas así que vamos a intentar casar el hijo que para hacerlo simplemente le damos aquí al mensajito que pone heredero soltero y aquí el muchachuelo tiene 16 añitos no tiene esposa tiene muy buena habilidad marcial su soldado aguerrido bastardo legitimado es un bastardo pero bueno yo le quiero es un hijo mío este personaje es fanático al lanzar voz religioso muy bien aumenta la piedad el valiente siracundo moderado este tiene muy buenos atributos muy buenos así que vamos a ser un buen heredio y vamos a buscarle una muchacha muy fácil para buscar la muchacha le damos aquí al símbolo de los años anillos y saldrán todas las mujeres disponibles en toda europa en todo el mapa lo tenemos primero ordenado por lo mejor suele ser ordenarlo por rango me gusta más ordenarlo por rango porque porque así salen miramos las mujeres más importantes al principio y bueno qué es lo que nos interesa casarnos con una mujer con poder o de un reino potente entonces en este caso tenemos en primer lugar la duquesa de toscana matilda no es común que haya mujeres con títulos por el tema de la sucesión entonces cuando hay una mujer con un título es bueno intentar aprovechar y casarse con ella porque a la hora de tener hijos automáticamente los terrenos de la madre pasarán a formar parte de nuestro heredero entonces heredarán los territorios que ya teníamos antes más los de la madre pero bueno también hay que hacerlo con cabeza porque porque me caso con la duquesa de toscana ahora mismo y tengo media italia sí pero de qué te sirve tener por ejemplo aquí unos territorios en dinamarca y en la otra punta todo este educado de la toscana de que te sirve para intentar hacerle un sándwich al sacro imperio o sea que lo imperio y ahora va a sudar al sacro imperio te va a dar por aquí y por aquí porque esto pertenece ahora mismo al sacro imperio y si le quitas esos terrenos y socio donde vas tú así que hay que tener cuidado con esas cosas porque en este juego hay que pensar todo 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 muy bien porque cualquier acción nos puede mandar a la mierda así que como decía podemos casarnos con esta que tiene muy buenos atributos como veis es cruel aquí veis mira cada tributo modifica los parámetros este es cruel diréis bueno es cruel no sé qué pues eso seguro que es malo no es tan malo porque aumenta intriga y el año moral un 10% que más tenemos por aquí también es importante que casarnos con una mujer hombre según el caso que sea de nuestra propia religión porque ya si es simplemente por ser de otra religión ya las opiniones van a ser distintas entre nuestros vasallos pudiera esta casa con otra tía de otra religión vamos que hay que estar en todo así que descartamos a las del imperio bizantino que además son las lechoncillas y tenemos aquí por ejemplo esta ingere princesa de noruega pues esto sí que nos interesa porque es un territorio que tenemos al lado y es bueno tener buenas relaciones con ellos vamos a echar un vistazo así por encima navarra no pilla lejos hungría igual aragón navarra navarra princesa de francia y princesa de inglaterra pues intentamos casar a nuestro algún hijo nuestro con estas lechoncillas veis está la banderita si está la banderita en color azul está que veis aquí al lado de las caras quiere decir que al casarnos obtendremos una alianza con ese pueblo si está en color gris no así que como veis aquí se puede tener una alianza o con francia y con inglaterra yo como quiero atacar inglaterra pues me interesa aliarme también con francia así que vamos a hacer la 13 14 la 13 14 como se dice vamos a casar a nuestro heredero con la princesa de noruega exacto sí con una princesa de noruega y aquí le dice propon que el príncipe sven y princesa ingeherot madre mía se casen príncipe sven ganaría 12 de prestigio por casarse con la casa ingling y 0 por casarse con una hija de rey bueno obtiene 0 porque es eso es un están digamos al mismo nivel si tenemos un conde y conseguimos casarla con la hija de un rey obtenemos prestigio porque estás casado con alguien superior en cambio si yo ahora casarse a mi príncipe con una baronesa perdería prestigio pero bueno eso es un valor ahora que no influye mucho eso son sólo valores que aceptan a la puntuación final y total por 12 puntitos tampoco nos va a pasar más eso cada uno que lo haga en función de sus intereses y aquí tenéis este botoncito que dice madre lineal esto lo debemos marcar si no tenemos un heredero varón o sea si tenemos una ley de sucesión como la que tenemos ahora que las nación con nación ponerle de a tanto hombres como mujeres eso es una cosa tiene una letra pequeña y es que si tenemos una hija ella heredará el reino o sea debe ser pasará a la familia del varón por lo tanto si nuestra hija se casa con el rey de suecia y tenemos una hija esos territorios pasarán a la familia paterna o sea siempre pasa al hombre entonces para evitar eso le damos a seleccionamos esto de aquí entonces todos los niños que tengan este matrimonio los herederos serán los de la familia de la madre como no es el caso que nos interesa ahora lo deseleccionamos pero hay que tenerlo muy en cuenta así que vamos a enviar la invitación que más gobernante soltero no nos interesa tenemos más hijos por ejemplo este este ya está casado vamos a ver otro vamos a intentar casarlos para obtener alianzas este está muerto muy bien a mira que bien entonces tenemos 14 sólo el príncipe no vamos a intentar casarla con 23 años hay que tener también en cuenta las cositas lo de la edad por el tema de tener lechoncillos aquí ya son cortesanos no tienen ningún título así que vamos a intentar casar bueno este da igual lo pasamos con navarra por ejemplo no mira ni siquiera los datos mi hija ya está casada mi otra hija se le murió el marido con nada buscarle un lechón que cuide de ella mira el rey de león por ejemplo el rey de navarra al rey de escocia ese también es muy bueno el rey de escocia porque vamos a atacar inglaterra así que nos ofrecemos a este señor veis si le damos por ejemplo ahora matrilineal como ofrecemos a nuestra hija mire pues coño pues a la matrilineal así los hijos que tengan con el rey de escocia pasarán amiguando digamos y tendré escocia pero veis aquí que dice no ya directamente se niega a negociar así lo ofreces eso el tío obviamente no quiere porque es el rey de escocia y no es tonto o sea si se va a ser rey es por algo así que desactivamos y veis se pone sí y lo enviamos vamos a ver qué más lechan si ya está ya la mamá para para que se case el príncipe benedict pues vamos a casarla con araón otro venga un fin hay mi lechoncilla mi unjito derecho podemos casarla con el duque trondelag que al fin y al cabo es noruego sabéis aquí pone cultura noruega si queréis saber dónde está muy fácil le dais aquí no aquí era a vale si a su cara a su gpe to a vale si aquí me gusta y aquí veis el lukado de trondelag que ya veis que en media novedad así que también es un buen partido este lechón así que volvemos aquí en aragón gil mi ojito derecho y con el duque de trondelag y ahora vamos a buscar este que esto es el que vamos a casar con la noruega creo ser y de dinamarca 11 añitos vamos a casarla con la princesa de francia y de momento no voy a complicar más porque tengo muchos hijos y no creo que nos hagan falta más alianzas así que vamos a empezar y para eso simplemente pulsamos el espacio o le damos aquí clic en la fecha a continuar y ya está veis que sale una flechita y ahora mismo el tiempo está corriendo ya pasa un día dos días el tiempo cómo se maneja se puede acelerar aquí vais un más menos bueno al primer mensaje vamos a dejarlo más y menos podéis acelerar o sea si hay periodos que en lo que no ocurra nada nos interese y lo aceleráis y puede ir hasta por cinco de velocidad pero bueno ahora al principio lo mejor es ir despacito y nos ha salido el primer mensaje que nos dice que el príncipe y en jeret la hija del rey de noruega se han casado y podemos recaudar un tributo y aquí nos da la posibilidad de decir que sí que queremos ese tributo que es un deber de todos y ganamos 30 de oro o no la gente respeta la riqueza y ganamos 50 prestigio bueno ahora no nos hace falta el dinero así que los rechazados este es el mensaje que el rey dice que aceptan que se casen nuestros lechoncillos aquí dice que el rey de aragón y acepta que se casen y sigue pasando no van saliendo aquí estos mensajitos veis borraca garchets ha llegado a tu corte ahora mi querida bunghill como la he casado con el duque de trom de laje abandona la corte entonces ya no es tutor ya no es profesora digamos de torgidos así que hay para aplicarle otro profesor y nos sale el mensajito aquí arriba con todas las bodas que tenemos y para con darle un tutor o sea se les educa a partir de los seis años muy bien perfecto entonces para hacerlo le damos aquí aplicar diplomacia este pergamino que sale y nos sale en la pestaña aquí de diplomacia aquí es donde podemos otorgar títulos como dije enviar regalos para mejorar la opinión asesinar lo que sea y aquí nos sale educativo le damos aquí nos sale el hijo que queremos educar y aquí a la persona que le va a enseñar las malas artes de la vida y bueno que nos interesa pues no sé por ejemplo que sea un buen canciller pues le damos que le enseñe y seguir perdón enviamos y listo nos ha salido aquí un mensaje y nos dice que tenemos una reclamación débil sobre el reino de aragón podría hacerse sí pero qué interés tenemos nosotros ahora en aragón ninguno así que mejor lo vamos a dejar pasar si fuésemos castilla pues si nos interesaría pero ahora en ese momento esa reclamación nos sale porque nos hemos casado con una hija que tiene derecho al título de aragón vaya justo había puesto así gris y se nos va de verdad bueno vamos a ponerle a otro me está dando muchos problemas torche venga el obispo te vas a hacer el monje tú lo has querido y básicamente es esto ahora mismo vamos volando los mensajes y vamos adquiriendo oro poco a poco vamos a usar ahora el consejo consejo que tenemos aquí como conté cada uno tiene sus funciones y aquí hay unos botones tres botones por cada uno vamos a pausar pausamos al espacio nos ha salido un mensaje urgente y dice se ha recibido un mensaje dejar al ingling sobre la llamada las armas esto quiere decir que en la guerra al no ordenar ahora honorable reyes ben bendiciones para ti tu casa solicitamos que en honor a su obligación responda esta llamada a las armas contra el rey harold de inglaterra el rechazo de la solicitud nos costaría 25 de prestigio si aceptamos formaremos parte del noruegium invasion bien como ahora somos aliados de noruega ellos acudirán a nuestras llamadas a las armas si quieren claro y también nosotros podremos acudir a o sea siempre que entren en guerra nos pedirán ayuda y nosotros decimos si queremos ir o no pero claro eso nos cuesta prestigio y como a mí me interesa entrar en guerra con inglaterra pues vamos a aceptar muy bien y nos ha salido esto aquí abajo que es digamos el proceso de la guerra ahora mismo hay un 0% esto quiere decir que es como si fuera un empate y según se vaya desarrollando este porcentaje aumentará y se volverá positivo o negativo si es positivo es quiere decir que va a favor de nosotros las guerras y en negativos que va a encontrar seguimos con el consejo pues como decía hay tres botones por cada uno que son tres acciones que pueden hacer el canciller que es el que hace las relaciones diplomáticas pues mejorar las relaciones con otros vasallos hacer reclamaciones de algún título o sembrar disensión que es empeorar las relaciones entre vasallos y nobles por ejemplo si queremos que haya problemas aquí pues le mandamos aquí y vamos a hacer alguna reclamación por ejemplo este conde budibors de lubeca pues por ejemplo como no pertenece al sacro imperio es ahora mismo independiente veis que tiene aquí los límites pintados eso quiere decir que es independiente así que vamos a intentar hacer la reclamación aquí y cuando lo obtengamos podremos entrar a la guerra no se puede entrar a la guerra sin una reclamación formal aunque sea falsa esto quiere decir o sea está aquí para presentar una reclamación falsa veis como dice imposible resultado falso al grato un 8% anual va a costar pero bueno así que lo mejor siempre suele ser al principio a intentar hacer reclamaciones y ir aumentando nuestro territorio con el mariscal también al principio bueno podemos suprimir revueltas y se revuelven campesinos entrenar tropas que aumenta el ritmo de refuerzos y el tamaño del ejército y mejorar la investigación militar en tiempos de paz me gusta a mí elegir la investigación militar y lo suelo poner siempre en el territorio de la capital donde está establecido el rey que es donde está siempre el escudo ya cuando entramos en guerra le suelo dar a entrenar tropas bueno el mayordomo puede aumentar impuestos mejorar la rapidez de construcción en las ciudades y mejorar la investigación económica pues mejoramos la investigación en la capital el maestro de espías puede descubrir con plots o sea alguien que quiera asesinarnos pues lo descubrimos y le podemos encarcelar crear una red de espías para matar a otro señor o que queramos o estudiar tecnología espiar la tecnología de otra zona no es muy útil esto la verdad pero bueno y como digo en periodos de paz me gusta intentar descubrir con plots para que nadie nos mate y luego ya en guerra cuando queramos maverinos pues creamos alguna red de espías y por último el capellán puede convertir al populacho eso en zonas por ejemplo aquí que son paganos en la pomerania o por aquí los países bálticos como son paganos pues si los conquistamos tendremos que convertirlos al cristianismo y entonces tendremos usar al capellán también podemos mejorar la investigación cultural o mejorar relaciones religiosas yo siempre 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 le doy a esto y le envío siempre aquí a roma porque porque hay que tener muy buenas relaciones siempre con el papa si no es así corremos el riesgo de que nos es común y ser la oveja negra del cristianismo y que nos declaren guerra que nadie nos haga caso así que lo mejor es hacerle la platita y bueno vamos a dejar el capítulo aquí más o menos vamos a dejar el tiempo corriendo que vayan surgiendo cosas ya parece que va a empezar la guerra en la siguiente pantalla os contaré un poquito cómo va el tema de la economía según los territorios construir veis ahora mismo acaba de cambiar al heredero parece bueno no es un hijo mío que se ha votado a sí mismo y eso intentaré explicar un poquito el tema de la economía en nuestros territorios y a ver si nos da tiempo entrar en guerra que aquí las tropas noruegas avanzan hacia inglaterra con 11.000 bueno se pone interesante así que bueno lo dejamos aquí el segundo capítulo del tutorial espero que os sirva si se me pasa algo a alguien que sepa y lo esté viendo que me lo comente o alguna duda que os vaya surgiendo ya sabéis ponerlos con los comentarios y si os gusta el like favoritos y todas esas cosas que ya sabéis así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego